Una larga lista de propósitos para el nuevo año, como siempre, y empieza uno a visualizar y a ver qué se puede o no se va a ir chuleando. Así que son muchos, desde propósitos personales, familiares, hasta profesionales. Y uno de esos sin duda es la de, bueno, yo desde hace mucho rato tengo una idea en la cabeza de tener un programa individual con mi sello, con mi toque, con la visión de Juan Diego Elvira y digamos que estamos trabajando en eso. ¿Cómo hace una familia colombiana para sobrevivir con un salario mínimo? Hasta temas de impacto social, político, económico. Juan Diego es un hombre trabajador y muy estricto a la hora de ejercer su oficio. Que tome el pulso de la gente, del ciudadano y que miremos qué tanto impacto tienen las decisiones que toman los poderosos, las autoridades, los funcionarios, quienes rigen los destinos de nuestros ciudadanos para que pueda uno palpar en carne propia qué impacto se tiene. Hay algo así como que me gustaría y lo he pensado y es como de frente con Elvira. Adicionalmente al contacto con el ciudadano, con la gente, con la calle, con, no sé, un toque cercano a la entrevista, a los reportajes y donde uno también ponga en evidencia que hay corrupción y que hay denuncia social, política, económica, la que sea de por medio, pues hay que hacerlo. Es en el presente y futuro estrictamente cercano. Lo profesional me visualizo siendo una especie también no solo de áncor o de presentador o de periodista frente a las cámaras, sino de creador y productor de contenido detrás de las cámaras. Podría uno verse de pronto en ese rol de empresario y de productor de contenido. Y creo que para todos aquellos que a lo mejor han perdido la fe, la ilusión de continuar, el mensaje más, por lo menos sencillo, pero al mismo tiempo motivador es el de pensar en que todo lo que uno hace, absolutamente todo lo que uno hace en la vida, tiene una causa y un efecto. Y el origen de buena parte de los logros, de los propósitos, de las metas, está en una sola cosa, en moverse y moverse hacia adelante y tener siempre una meta.